Tienes que saber sinceramente que te quiero Mucho más que a mi propia vida Tienes que saber bonita que te amo y que eres mi felicidad Cada día tú mi niña Porque eres para mí mi amor el sol de mis mañanas Porque quiero estar juntito a ti día y noche y madrugada Porque eres como mi nubalín no te cambió por nada Porque saliste de un cuento de hadas bis Lumbrando con tanta hermosura y Sé que como tú no hay ninguna en mi vida La haces muy aforzado y nada Porque amor como a nuestro es edición limitada Porque eres para mí mi amor el sol de mis mañanas Porque quiero estar juntito a ti día y noche y madrugada Porque eres como mi nubalín no te cambió por nada Porque saliste de un cuento de hadas bis Lumbrando con tanta hermosura y Sé que como tú no hay ninguna en mi vida La haces muy aforzado y nada Porque amor como a nuestro es edición limitada ¡Suscríbete! 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 Gracias.